Susy ¿Qué me va a terminar tía Susy? Muy bien papá A ver lo bueno Susy te va a dar la taza Te va a dar la taza Hola Wendy ¿Qué está haciendo ahí? Ya la escogí bien la duro El plátano para que salga Así muy aguado o qué Los rellenos Los rellenos Es que estos rellenos Nada más van a ser para el antojo ¿Qué se hace para el antojo? No para el antojo ¿Qué le voy a echar aquí? Aceite, aceite mamá Vamos a echarnos aceite En nuestra manita Para que no se pegue Para que no se pegue Ahí Ahí Y este es plátano criollo Dice 20 costó la docena Y aquí mira A ver A ver Echale más Es que no tienen que estar Un poquito nadando ¿Me dan la cuchara? Melanie hoy va a hacer rellenos con tía Susy Hoy vamos a hacer los rellenos Vamos a hacer los rellenos dice Ah claro No, entonces no vamos a hacer rellenos Rellenos El que nos compraba bastante El que nos compraba bastante A ver mija cuando hacemos venta aquí Y nos ponemos ahí ve Pues con ustedes Ahí llega mamáita Usted solo diga sapo yo brinco A ver mija Hoy sí Pues sí De la iglesia donde yo iba a hacer Cuando le preguntan ¿Quién es usted tía? Eso es mi hija Dice usted Cuando le preguntan ¿Quién es usted de la mera? Mi hija ¿Por qué no? No Hoy sí Va a tener su hija La tía sucia Ah vieron usted ahí enfrente ¿Cómo se vende? Sí Ese día cuando hicieron venta Pues yo casi pasé comprando solo yo Ya Uy A la Wendy le dije yo Pongamos un negocio Y Wendy le dije yo No piso la Wendy Ay 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 ¿Quién dijo? Yo dije que sí Órale Pongámonos pilas pues ¿De verdad tía se puede? Sí Ahorita que no Muchas ventas Cuando vienen a cobrarlos De la caña Que hombre de Dios Se junta ahí ¿Permiso nada más? Ese día Ese día Vendimos bien Nosotros Ni alcanzó la venta Ni alcanzó la venta Estuvo Tía Dorian loca La venta No me sacó 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 Ahí no le digo Tía Sase Echarle un poquito de queso Sí Pero no había Sí No había queso Para la próxima Para la próxima Para la próxima Wendita dice que no ha hecho los rellenitos Pues se los va a hacer Y se los va a comer Se los hace conmigo Jajaja Porque son bien ricos Sí Ajá También Esos son de a dos quetzales Jajajaja 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 Wendy se quedó esperando el sartén Si Jajajaja Jajajajaja Y comérselos también ulen Sí Los van a salir muy ricos Ahora que sí peine women Y siempre se le echa aceite para que no Sí Para, Cómo le dije yo Para que ustedes se hagan bien Laras Laras Un rojito de Wendy nos baila ¿Ves cómo puede durar? Aquí vamos a echar los reyes Producción de si Wendy Producción por favor Producción está durmiendo ¿Más? ¿No está agarrado su aceite mi amor? No, no está ¿Ya están cocidos? ¿Dale vuelta? No, ya vos ¿Tan fácil ese relleno de verdad? Sí, yo pensé que costaba Que sí No, pero ya va a ser bastante Cuesta ¿Y para darnos el quetzal? Para vender hay que estar Tienen que estar dos cuerdas en el juego ahí Porque rápido se coge Solo nada más a dejar como pura abraza ¿Están buenos? ¿Están buenos? Yo creo que vamos a hacer una parada ¿No? ¿Están duros? Yo creo que vamos a hacer uno pasivo de casa Ya salió el primero Pues ya Wendy ya sacó uno Mira pura papa Ya mero le traí un saco allá Un salgo Ahora vamos a mostrar Dios No Salieron bien No Tienen que probarlo Así No Hay que probarlo Y comerlo así como pueden ver, suscriptores hagan sus pedidos al video JV por favor, aquí les aprendemos con lo que sea a domicilios son rápidos, va tia Susi? si, rapidito, mire como es dios de lindo, verdad? si quiero agradecer a todos los suscriptores que nos ven, que ya nos ven por San Felipe ya? de Reu San Felipe de Reu temprano estaba yo hablando con un hermano de una iglesia nos van a venir a traer, vamos a ir a San Felipe, si no vamos a ir miércoles, vamos a ir a miércoles, primeramente dios va a viajar el grupo para allá, nos van a venir a traer de parte de una iglesia, yo estaba diciendo que nos dieran tiempo de aquí para miércoles o jueves, porque toda esta semana tenemos mucho trabajo, verdad? si tia luego que yo voy a viajar para Quetzaltenango, voy a tardar dos días allá primeramente dios, ya mi martes, ya vendré miércoles y vamos a estar disponibles, pero mañana nos vamos a dedicar a dar ayuda a las tías y a las tías, así se la pasan las tías, muy ocupadas y a veces me ponen mensajes, verdad? a veces no contesto luego y habrán suscriptores que se enojan, pero la verdad no hay tiempo para contestar mucho mensaje que me caiga el teléfono, que el besito lindo los bendiga a los suscriptores y que les de paciencia porque hay días que me cuesta contestar a mi los mensajes porque de tantos mensajes que le caen a ti, eso sí ya no, ya no me doy abasto Ronita, la verdad y a uno ya a veces ve un mensaje a uno y se le olvida responder y también un saludo ahí a Ezequiel, él es un amigazo de Don Sebastián está en California, pues ya ha estado comunicándose con mi persona que Dios me lo bendiga ahí a Ezequiel, a su familia de Don Sebastián también él es un colaborador, me gusta colaborar y que Diosito lindo lo bendiga ahí donde él está también a Gaby, que Dios me lo bendiga a Gabriel, que Dios me lo bendiga ahí donde él esté y le doy a Noé Orozco también a una suscriptora, a doña Carmen Figueroa que ya dice, ayer está comunicándose conmigo Aude, que ya muy pronto dice ya en un día de estos nos va a venir una gran sorpresa que ella nos tiene a nosotras que en Cuento Wendy dice que es una sorpresa grande que nos viene de nosotros pues muchísimas gracias a ella, verdad que Dios me la bendiga mamita por su buen corazón que usted tiene que lo que usted nos ha enviado, sabemos que lo ha enviado de corazón porque a pesar de las enfermedades que están pasando, ella todavía no recuerda sí que Dios la bendiga verdad, también a doña Flori, loco es una suscriptora de aquí de Caballo Blanco que no nos ha dejado, que ahí está pendiente de los abuelitos que Diosito lindo los bendiga pues porque no traen azucarita azucarita, azucarita, azucarita azucarita, azucarita, azucarita azucarita para dar el toque final el miércoles, no sé si tú escuchaste que vamos a estar viajando por San Felipe nos van a venir a traer de parte de una iglesia vamos a estar muy contentos en San Felipe así que nos vamos de vaca temprano, vamos a madrugar va a estar viajando el grupo de Guatemala VIDEOS J.D. como dijo tía Doris Guatemala VIDEOS J.D. ¿Dónde que ya está? no, yo lo dije también es miércoles 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 es jueves porque estoy pendiente todavía porque como voy a viajar para Quetzaltenango si nos vamos miércoles, venimos jueves si nos vamos jueves, venimos viernes verdad no importa, allá dicen que nos quieren de corazón nos quieren allá así que desde hoy van alistando sus ropitas pues es muy bien tía Susy si yo creo que todos sus habitantes quieren tener en sus casas en sus casas es el toque final tía Susy los rellenos a la tía Susy no, el toque final va a ser cuando lo comamos no, el toque final es para comerlo pues eso bueno pues no, que agarre ahí la udalina que agarre agarre mal a mi su yo solo uno quiero solo uno quiero yo digo así bueno pues bueno pues así nos quedaron los rellenitos muy buen día así así como pueden ver así quedaron los rellenos ahí me dejan pues que hizo aquí así Aude y Melanie usted también porque usted estaba ahí ah si pero yo solo los estaba volteando no los hice como ustedes estaban haciendo jajajaja jajajajaja sabrosos no? verdad oye? ¿Están ricos? Bastantes ¿Bastantes? ¿Quieren su plato? Agarren más ahí Bastantes, están ricos Como ella los hizo Nosotras, por eso salen ricos A ella sí Porque yo les di A ella siempre le pasa algo Ahora dice que se quemó Están calientitos, pero así saben más ricos Porque están recién salidos del puerto Óyense Y gracias a Dios, verdad, porque Nos dio la oportunidad de estar aquí Otra tarde más reunidas Los cinco Y que Dios Nos bendiga, esperando que Esperamos que Les guste la hecha de los rellenos Y bendiciones para todos Y será un próximo video que les estaremos saludando Música 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 Música